En términos de momios, upelientos, fachos y upeste, bueno, estos fueron frecuentes en los años 70 y 73 y también estaban presentes en las portadas de los diarios durante el gobierno de Salvador Allende. Claramente los medios tampoco se escaparon de la tremenda polarización que vivía el país en aquellos años. ¿Qué rol jugó la prensa en este clima que derivó finalmente en el golpe de Estado? Se lo preguntamos a periodistas detrás de estas agresivas portadas. El reportaje es de Rodrigo Pizarro y Roberto Sánchez. ¿Cuánto contribuyó la prensa al desplome de la democracia chilena? Chile estuvo al borde de la guerra civil. Y la prensa estaba totalmente polarizada. Allende, el pueblo se defiende. Los periodistas entonces tomaron trinchera. Los menos se quedaron en el medio. Revisamos los diarios que se leían en Chile entre 1970 y 1973 y conversamos con los protagonistas del mayor periodismo de trinchera de nuestra historia. El clima de polarización, eso mandaba a todos. Los ataques eran muy violentos. La televisión tampoco escapó de este clima de tensión. Se vivieron situaciones muy dramáticas que yo tuve que absorber. Terminada la década de los 60 y la prensa en general mostraba un lenguaje irrespetuoso de las instituciones y la democracia. Pero todo comenzó a cambiar con la elección presidencial de 1970. La contienda entre Jorge Alessandri y Salvador Allende iniciaba una división entre dos bandos irreconciliables. En un país tan polarizado como estaba Chile en esa época, obviamente que la prensa no podía escapar a esa norma. Berner Arias trabajaba en ese tiempo en la radio agricultura, una emisora con marcada línea editorial de derecha. Berner recuerda la tensión que hubo en su trabajo tras el triunfo de Allende. Al día siguiente llegaron un par de colegas saludando con gran alegría para ellos, saludando a los colegas, diciéndoles hola compañero. Y unos se enojaron porque qué bien les iba a decir la, la, la y se armó la pelotera. El diario Puro Chile nació en abril de 1970 para apoyar la candidatura de Allende y tras el estrecho triunfo de este en las elecciones, tituló con esta caricatura. Por esos años el brutal crimen de una joven prostituta en el céntrico Hotel Princesa estremecía al país. Su asesino, un hombre de muy baja estatura y extraño aspecto. La prensa policial lo bautizó como el enano maldito. Basándose en los retratos hablados del asesino, el dibujante Jorge Mateluna, creador del Icarito, dio vida a la caricatura más representativa y odiada del Puro Chile. Era un enano y era un enano maldito. La caricatura iba todos los días en la portada del Puro Chile con chistes incendiarios y duros con la oposición a Presidenta Allende. El Puro Chile se dedicaba en los titulares a ofender, a insultar. Había una prensa agresiva de izquierda, pero después se produjo una reacción y se creó el diario Tribuna, que era muy próximo al Partido Nacional. Era un diario de oposición también muy virulento contra el gobierno. Tribuna hacía lo mismo pero desde el otro lado. Con el correr de los meses, términos como fascistas, upelientos, momios o upeste eran recurrentes en las portadas de los diarios. Como ocurrió también con todos los chilenos, el lenguaje y las actitudes se fueron haciendo cada vez más agresivas. En esos años los diarios podían clasificarse entre prensa seria, como el siglo del Partido Comunista y el Mercurio de la familia Edwards, o los de corte más popular como la tercera en ese tiempo de la familia Picó, la segunda del grupo El Mercurio y opositora Allende, y Clarín, diario allendista de perfil muy popular y que era dirigido por el periodista Alberto Gato Gamboa. Nosotros éramos un diario abierto, pero yo te digo de izquierda. Yo era un hombre de izquierda y el diario le hacía empeño a llegar a los oyeres. El Gato Gamboa también fue el creador de la frase firme junto al pueblo. Eso era una frasecita que iba detrás del título, donde decía Clarín, firme junto al pueblo. En las calles abundan los enfrentamientos entre partidarios de Allende y los de extrema derecha como Patria y Libertad. La atención política también llega a la incipiente televisión. En un programa político de TVN, el presidente del Partido Nacional, Sergio Nofre Jarpa, está a punto de irse a los combos con el diputado PC Orlando Millas. Pero ahí tuvo lugar esa escena en que Jarpa se paró, que pareció que iba a agredir a Orlando Millas. No pasó a mayores, pero ya pararse implicaba una amenaza. Bueno, ahí tienes tú cómo el clima te iba llevando y entonces uno en la casa, cuando veía a los televidentes, también les pasaba lo mismo. También tenían ganas poco menos que de ahorcar al que no pensaba igual que él. Si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las fuerzas armadas. Aunque partió como una tertulia entre periodistas, a esta hora se improvisa. De Canal 13 se transformó en un exitoso programa político, pero también fue víctima de la polarización. Su conductor, Jaime Celedón, recuerda que en medio de uno de los programas, un abogado que acompañaba a un panelista de izquierda entró al set. Y enfrentó a Jaime Guzmán, pero con violencia física. Lo hicimos salir y yo suspendí el programa. Le dije, no seguimos, con este clima no se puede trabajar. Y ya era prácticamente imposible hablar. Ha llegado el instante que levantemos los crespones del paro indefinido, determinante y hasta las últimas consecuencias. En junio del 73, Jaime Celedón invitó al programa a León Vilarín, líder de los camioneros, que realizaron una serie de paros contra Salvador Allende. A esta hora se improvisa, se emitía en vivo desde la Casa Central de la Universidad Católica en la Alameda. Y entonces llegó toda la gente de la Unidad Popular, o sectores de la Unidad Popular, que venían a detenerlo, porque tenía orden de detención. Entonces tuvimos que sacarlo por el hospital de la Católica, en una cama, como que fuera un enfermo, y por otra calle. ¿Hubo algún titular que usted recuerde que era muy descuadrado? El que siempre se recuerda es un titular que decía, viejos de mierda. Eso nació a raíz de una decisión de la Corte Suprema, que avaló la decisión de un juez. El gobierno había suspendido las transmisiones de una radio por difundir noticias falsas. Sin embargo, este juez determinó que esa medida no era judicialmente correcta, y por lo tanto tenían que restaurarse las transmisiones. El titular era, viejos de mierda, pero como el Puro Chile tenía un sentido de la ironía muy particular, el epígrafe decía, abuelos castigaban a su nieto de 5 años. Todo el mundo sabía a quién se estaba refiriendo, pero perfectamente tú podías decir, bueno, se están refiriendo a los abuelos que castigaban a sus nietos. En las protestas de los opositores al gobierno de Allende, Puro Chile recibe una serie de piedrazos que rompen sus vidrios, y lo mismo ocurre con el Mercurio tras una manifestación de apoyo a la unidad popular. Yo tenía una oficina en el diario, era una oficina que daba hacia la plaza Montvara. Entraban piedras por la ventana y quebraban todo el ventanal de vidrio. Aunque sin caer en el periodismo de trinchera de otros medios, el Mercurio tuvo una línea editorial e informativa muy crítica con la gestión de Salvador Allende. En 1975, la comisión Church del Senado de los Estados Unidos develó que la CIA entregó más de un millón y medio de dólares al periódico chileno. La CIA ganaba dinero, acuñaba su propia moneda. Y PT, por ejemplo, dio dinero a la CIA para desestabilizar Chile. Solo podíamos utilizar financiación oficial, aunque nos vimos obligados a crear organizaciones paralelas para las operaciones clandestinas. Tuvo una participación en contra del gobierno de Allende, de lo cual yo tampoco me puedo sorprender. Yo tampoco fui partidario del gobierno de Allende. Y como la mayoría de la gente que era de derecha o eran demócratas cristianas en general, también querían que hubiera un golpe, esa es la verdad. Porque no pensamos ninguno de nosotros que después del golpe iba a venir lo que vino. Mercurio era un diario bueno, pero también era un diario bueno derechista y antiizquerdista. Para el entonces columnista del Mercurio, Hermógenes Pérez de Arce, el diario solo informaba lo que ocurría. Bueno, era de abierta oposición, claramente, muy crítica. Sí. En el tono habitual del Mercurio, lo que llaman estilo mercurial. Pero no todos los periodistas estaban de acuerdo con este periodismo de trinchera que se vivía en el país. No, a mí no me gustaba. Yo prefiero el periodismo un poco más académico. La prensa puede ser seria o menos seria. Entonces, si es menos seria, puede caer en excesos como decir, devolaron la roja. Yo consideraba que el lector compra un diario. Y ese diario no puede reflejar con odio lo que él piensa. Pero a pesar del extremo antagonismo, se daba una situación muy extraña. Esos mismos periodistas que a través de sus medios se trataban de la peor manera, tú los veías normalmente tomándose un café. Comíamos juntos de repente, descrepamos. No había peleas. Ahí eran todos amigos. Pero eso después empezó como a terminarse también. ¿Por qué? Porque los ánimos se fueron caldeando más y más. Cada día se fue haciendo más agresivo el lenguaje. Tras una manifestación de mujeres contrarias al gobierno de Allende, el puro Chile pone este grosero titular, mientras que la segunda exige en su portada la renuncia del presidente socialista. A mediados del 73, desde sus respectivas trincheras, los medios ya especulaban sobre un eventual golpe de Estado. Entonces, preguntamos a quienes estaban detrás de estos titulares. ¿Influyó este periodismo de trinchera en el derrumbe de la democracia chilena? Sí, yo creo que sí. Por supuesto, ellos avivaron la cueca, como se dice. Al final no, hubo gente que en realidad se les pasó la mano en cuanto a lo que se decía. A lo mejor nos faltó un poco de responsabilidad. Al fin y al cabo vinieron a hacer el reflejo de lo que estaba pasando. No podemos echarle la culpa a la prensa de lo que ocurrió. Avivó la cueca, ahí están. Paradójalmente, luego del golpe de Estado, los medios siguieron los mismos derroteros del país. Algunos siguen hasta hoy y otros desaparecieron.